El tema es que a veces nos vamos como para el otro extremo, ¿no? A decir, ah, ahora voy a ser mala persona porque han sido malas personas conmigo. Voy a dejarme llevar por las emociones. Entonces cuando acumule mucha ira, ahí exploto y todo sale mucho más fácil. Claro, porque la emoción siempre va mucho más rápido que la mente. Con eso le vas a enseñar a la gente cómo te tiene que tratar o que no te traten directamente. Y sí, puede sonar muy duro porque al final decís, uh, pero me voy a quedar solo. Vas a ir haciendo espacio para que entre gente empática realmente. Pero tenés que tener tiempo para conocer a esa persona y ver que realmente vale la pena. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pulsión de Vida. Hoy me gustaría que hablemos sobre recuperar el autoestima, el autorrespeto y la dignidad. Hacer que te respeten en general. Lo que vamos a tocar en este video básicamente ayuda a comprender las razones por las cuales muchas personas continúan en relaciones abusivas o encuentran a nuevas personas que son también abusivas, que son narcisistas, psicópatas. Y es como un ciclo, pareciera que es como un destino que tiene uno y no salís más. La gente malintencionada, doble cara, manipuladora, huele la vulnerabilidad de los demás. Y ten en cuenta que no solo la falta de conocimiento en este tipo de relaciones o de este tipo de conductas en general es vulnerabilidad, sino también el hecho de que no te hayan enseñado la importancia de trabajar en tu autorrespeto, en tu desarrollo personal. Y con esto no me estoy refiriendo a un discurso simplista donde nos dicen que si vos no te amas a vos mismo, entonces vas a atraer a gente que no te ame o que te transmita lo mismo. Todo el mundo habla de eso, ¿no? De que, bueno, uno atrae porque tiene baja autoestima. En realidad no es que atraigas. Estas personas observan y captan cuando alguien no tiene un trabajo fuerte en desarrollo personal. El problema es que nadie nos enseña eso. Ni siquiera en tu casa, en la escuela, que son como las principales fuentes de información cuando uno es pequeño. Y desde ese momento ya deberíamos estar como equipados con un montón de herramientas, pero sin embargo no es así. Y es por eso que luego creces con un montón de debilidades o vulnerabilidades. Ni hablar si venís de familia, con dinámicas de trauma. El tema es que si vos tenés una vulnerabilidad, vas a aceptar con los brazos abiertos cualquier ayuda que te puedan dar. Te va a subsanar todas esas carencias. Va a ser tu compañero de vida o va a ser un buen amigo, va a ser tu familia. Vos lo vas a aceptar. Si eso es lo que te estaba faltando, si eso es lo que necesitabas en tu vida, acá hay un problema de falsedad de parte de estas personas. Aparte de esto, esta gente se aprovecha de tu empatía, de tu capacidad de perdonar, de que tenés mucha compasión, de que aguantas a las personas hasta el último momento porque pensás que todos en el fondo son buenos o tienen buena intención, pero tienen problemas y entonces nosotros tenemos que ayudarlos. Básicamente aprendiste un discurso de sometimiento donde al parecer vos sos quien tiene que aguantar todo, pero vos no podés decir absolutamente nada. Fíjate que esto, este paradigma también influye en cómo vos te vas a relacionar con los demás y cómo estas personas abusivas pueden relacionarse con vos muy fácilmente manipulándote desde ahí porque es algo que simplemente te sale natural. El tema aquí es que no somos perfectos, o sea, no venimos con todos los conocimientos necesarios como para salirnos rápido de una relación así o identificar a una persona así al toque, digamos, y no entrar en un vínculo con ellos. Es muy difícil porque no tenés esas herramientas y por eso es que la mayoría de la gente empática, la mayoría, si no es que prácticamente todas, se han cruzado con alguien así y han padecido a alguien así y algunos de estos discursos han estado ahí presentes y por supuesto que esto también produce una baja de autoestima. Porque cada vez que vos perdonas a esa persona y le das una nueva oportunidad y ves que vuelve a pasar lo mismo, aunque no sea algo consciente, igualmente te está afectando a tu autorrespeto. Siempre, porque es como un mecanismo también de defensa que uno tiene. Pero además como somos humanos tampoco es que tenemos todas las herramientas del mundo para cubrir todas nuestras necesidades y para defendernos de todos los males que hay en el mundo. Entonces es importante dejar de transmitir esa culpa a las víctimas y a los sobrevivientes de relaciones abusivas o a las personas que simplemente no tenían las herramientas adecuadas para poder sobrevivir también a situaciones concretas donde no hay vínculo traumático quizás, pero hay cuestiones abusivas de por medio o tóxicas. Ahora bien, quiero mencionarte un par de situaciones y quiero que mentalmente hagas como un check si es esto lo que te está pasando. Número uno, te pasas todo el día pensando en las cosas que hace esa persona, analizando su comportamiento, interpretando, no pudiendo hablar directa y abiertamente porque esa persona te discute, no te lo permite o te castiga cuando intentas hacerlo. Siempre está generando problemas cuando querés dialogar básicamente o conversar. Como que no podés hablar como adultos, en algún punto podés llegar a sentir que estás frente a un niño caprichoso. Empezás a hacer conjeturas porque no podés ir y preguntarle directamente lo que pasa. Entonces empiezas a imaginarte, ¿será que le pasa esto? ¿será que le pasa esto otro? Cuestiones de su propio mundo interno que la única forma de saberlo es que esa persona te lo diga explícitamente. A veces no querés ir a preguntar o no querés hablar justamente por el miedo que te da esa persona y qué bandera roja enorme tenerle miedo a alguien. Y otras veces es porque esa persona ya te ha hecho sentir mal por querer hablar, por querer solucionar los temas. El punto número dos es que te sentís invisible, que tus emociones no cuentan, tus opiniones no cuentan y la otra persona en cambio es la que siempre se impone, la que está ahí como poniendo sus opiniones como si fueran la verdad absoluta, eligiendo, decidiendo por vos. Y al final no sentís que seas importante para esa persona. El siguiente punto es que no podés generar proyectos. O sea, pensar a futuro es como una cosa imposible, salvo en momentos donde querés cortar la relación o estás muy enojado o enojada y esta persona se asusta y tiene miedo de perderte, digamos. Cuando hay momentos de crisis así muy puntuales pueden llegar a hablar de cuestiones así de futuro, de proyectos juntos, pero esto curiosamente nunca se lleva a cabo. Otra cosa es que te hace sentir que hay competencia. Esto se suele llamar triangulación. Otra cosa que te puede estar pasando es sentir el rechazo de parte de esta persona, humillaciones constantes o te sentís así frecuentemente. No importa que no sea todos los días o algo recurrente, pero es como una constante. El problema de una persona que se comporta como los puntos anteriores y medidas abajo en los comentarios si cumpliste con todos o con cuáles. El problema de una persona que tiene estos comportamientos es que está sacando algo de ti. Hay gente que no es estructuralmente así e igualmente tiene estas conductas como rasgos así y de todas maneras el problema es ese. Se está aprovechando de tus sentimientos de que vos afectivamente estás ligado a esa persona para extraer algo. Ese es el problema, la parte utilitaria del vínculo. Esta situación es terrible siendo que se trate de una persona narcisista o psicópata o no. Lo que quiero decir es que no puedes quedarte en una relación donde estos elementos están presentes. El tema es como vos te sentís con esa persona. Te sentís realmente como si fueras una cosa. Te sentís usado y descartado. Te sentís que te manipulan. O sea, en el sentido de te hago jugar este rol, te pongo aquí, te saco de aquí, te doy, te extraigo. Como si fueras un muñeco, básicamente. Esto siempre te va a hacer sentir una basura, una cosa básicamente obvio. Y tu autoestima, tu autovalor, tu autorrespeto, todo eso se va, se va. Incluso si antes lo tenías. Esto no se trata de que antes de esta relación ya tenías baja autoestima. Obvio, eso es un factor de vulnerabilidad, pero no quiere decir que esa sea la causa. Pero lo que yo te puedo asegurar es que estando con una persona que te hace sentir de esta forma, siempre tu autoestima va a bajar. Y luego es más difícil recuperarlo entre más tiempo estés. Por eso, cuanto antes puedas salir de esta relación, mucho mejor. Y ahora quiero hablarte justamente de qué tenés que hacer en una situación así. Una de las cosas que podés hacer es no tratar de demostrarle a los demás que vales. Lo tenés que demostrar a ti mismo. Y esto lo digo porque muchas veces caemos, nos enganchamos mucho con las emociones de la primera etapa, cuando descubrimos que estamos frente a una estafa emocional, básicamente, y nos queremos vengar de esa persona o queremos hacer justicia, más bien. Y entramos un poco en su juego. En esto de, bueno, le voy a dar con la misma moneda, voy a tratar de hacer algo para que también la pase mal, como la estoy pasando yo, o peor. Capaz no vas a hacer algo concreto, pero estás en tus redes sociales subiendo fotos tratando de demostrar que estás bien y que no estás destruido. Que en el fondo probablemente sí te sientas así, normal que eso pase con el trauma de traición. Pero querés demostrar lo contrario a los demás. O sea, no es un trabajo interno. ¿Qué suele pasarle a las personas que sufren este tipo de relaciones? Que al final sienten como que pierden la dignidad. Esto de sentirse una cosa, sentirse un objeto, por supuesto, lo que hace es que pierdas tu sentido humano. O sea, bueno, ya no sos una persona, un ser sintiente, sino que sos algo, algo que se usa, a veces se descarta. Empezás a reprocharte cosas como, ¿por qué no me defendí? Esto, al final, también significa que tenés un yo fuerte. Quiero que lo tomes en cuenta. El hecho de que llegues a ese punto donde te cuestiones un montón de cosas, ahora ya siendo consciente, fuera de las emociones del momento, significa que hay una base de un yo, una personalidad, una autopercepción y una autodefensa también. Esta situación de pensar esto, de analizar esto de esta forma un poco fría, vas a ver que puedes sacar algo bueno, porque es darte cuenta que quién es importante en tu vida al final sos vos mismo o vos misma. Si no estás bien, si no estás fuerte emocionalmente, no vas a poder ayudar ni sostener a otras personas. Necesitas ser feliz con vos mismo para poder transmitir eso también a los demás. Y necesitas ser muy consciente para poder identificar la falta de respeto también de las personas y poder ponerle un stop, sea quienes sean. El punto número dos es que no busques que diagnostiquen a esa persona con narcisismo o psicopatía. Yo sé que un nombre tranquiliza, que poner una etiqueta tranquiliza en algún punto, te da una explicación y por supuesto que eso es importante, pero si vos ya notas un montón de conductas en esta persona y algunas capas no, pero tenés que analizar lo que a vos te pasa, tenés que volver a lo que a vos te pasa, poder leerte y también cuestionarte si eso es lo que vos querés, si eso, o sea, a nivel de sentido común, porque tenemos un conocimiento nosotros interno, más allá de todas las porquerías del mundo que nos van metiendo en la cabeza desde niños. Nosotros tenemos un sentido de esto está mal, esto no es sano, o sea, esto no, hay algo que no me cierra. Es importante que leas lo que a vos te pasa y cómo vos te sentís con esa persona. Puede que no sea un narcisista estructural. ¿Y qué? ¿Vas a seguir con una persona que te hace todas estas cosas? No, no puede ser así. Capaz no es un psicópata. ¿Y qué? ¿Vas a seguir con una persona que va y viene, que pareciera que disfruta de tu sufrimiento? Nadie te lo va a poder diagnosticar. Nadie. Porque uno, no hay un conocimiento bajado a tierra a nivel de no solamente la parte criminológica o la parte psiquiátrica. A nivel de vida cotidiana, los profesionales no saben de este tema y de eso es lo que hablo en mi libro. Ya les voy a estar avisando cómo vamos a hacer los envíos a todos los puntos del país. Volviendo al tema, es importante que no estés buscando todo el tiempo que te digan si es un narcisista o si es un psicópata o una psicópata. Como para ver si te alejas de esa persona. Cuando vos empieces a notar que tu vida se está desarmando, que te está quitando energía, que te está quitando vida, básicamente, que los años pasan y no pasa nada. Esta persona sigue igual. Deja de pensar en que podré cambiar y que qué puedo hacer yo. Basta de eso. Basta de cubrir a los agresores. Basta de ser tan empáticos con los agresores. Tratemos de volver a nosotros, de ayudarnos a nosotros y de última ayudar a las personas que están también en esto y que no pueden salir de esa confusión. Que salgan de una vez para que puedan vivir la vida. Es terrible como me llegan consultantes que capaz llegado a un cierto punto, una edad muy avanzada, digamos, sienten que ya está, que ya perdieron toda la vida. Algunos 40 años. No son viejos, digamos, pero se sienten así, como que ya está. O sea, perdí 40 años de mi vida con esta persona esperando que cambie, esperando que sufren un montón de cosas porque recién ahora me doy cuenta. Y sí, la sensación de pérdida es enorme. El tema es que no podamos luego ver y proyectar para adelante. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Estar buscando que diagnostiquen a esta persona para después decir, ah, voy a dejarlo o voy a hacer contacto cero. El punto número tres es que ni se te ocurra perseguirle. Sí, entiendo que estás en una adicción básicamente con esa persona, en una dependencia porque ellos generan eso. Es muy difícil de manejar, lo entiendo. También la fuerza de voluntad por 10, lamentablemente es así, es importante. Y por supuesto que acá también entra en juego la terapia. Un apoyo moral y profesional. Si es que no tenés un apoyo afectivo, si no tenés a alguien que realmente esté dispuesto a acompañarte, bueno, la terapia es muy buena para eso. Una forma de no permitir ir a buscarlo y estar viendo sus redes sociales, a ver si está bien, si está mal, si es feliz, si no, si está con alguien o no, si alguien te cuenta cosas sobre esa persona. Llenate la agenda de actividades. Esto que parece muy sonso, es muy efectivo para, por lo menos, las primeras etapas para distraerte. Distraerte sí que es una estrategia. No para siempre, no tiene que ser así para siempre, pero digo, las primeras etapas donde puja muy fuerte la adicción. Trata de hacer cosas durante tu día para poder concentrarte en otra cosa. Que si hay momentos de no hacer nada, claramente van a venir esos recuerdos, esos pensamientos de esa persona o preguntarte qué estará haciendo, si va a volver, si te va a escribir. Tenés que tratar de evitar esos lugares o esos estímulos que detonen ese deseo de ir por esa persona. No queda otra. O sea, hay que controlar lo más que se pueda esas contingencias, digamos. No podés dejar que las cosas pasen y ya. Hay que poner parte de fuerza de voluntad por 10. Sí, lo sé. Hay como que doble, triple, cuádruple fuerza de voluntad, pero hay que hacerlo. Tenés que ser muy compasivo o compasiva contigo misma porque estás en una situación de vulnerabilidad. O sea, no te exijas de más. Lo que quiero decir es que no te presiones, no te empujes a hacer cosas en el momento que sabes que te van a hacer más daño o por presión social o porque no, yo voy a ser fuerte y voy a ir y voy a enfrentar. Realmente te vas a hacer daño. En ese momento te vas a hacer daño. Cuando vos estés fuerte y no te importe realmente esa persona, que es a ese punto al que queremos llegar, básicamente, no vas a tener ese pensamiento de yo voy a ir y voy a enfrentar y voy a ser fuerte y le voy a mirar a los ojos y no me va a importar porque no te va a importar. No vas a necesitar tener esa reflexión. Si eso es lo que está pasando es porque todavía seís vulnerable y probablemente hay mucha presión social o cultural. Le pasa a los hombres mucho que se sienten muy mal cuando han sido víctimas de otra mujer y dicen, no, cómo puede ser que me pase esto, no. Yo voy a ir y voy a enfrentar la situación y, bueno, entiendo el punto, pero hay que también aceptar esa parte vulnerable de uno y cuidarse, protegerse. Además, esto no va a salir de buenas a primeras, es práctica. Poco a poco vas a ser más fuerte, te va a importar menos, pero mientras tanto tenés que hacer todo un proceso. El punto número cuatro es que tengas en cuenta las banderas rojas que expliqué más arriba, digamos. Prestarle atención a las conductas de esa persona o a la conducta de cualquier persona no es prejuzgar. Nos enseñan a no juzgues, no juzgues cuando estás viendo algo malo de esa persona, pero básicamente te pueden decir como que no, vos estás viendo de más, estás sobrepensando las cosas, vos estás exagerando las cosas. Tengan mucho cuidado con eso porque al final es como que van apagando su intuición, su mirada, sus percepciones, las van apagando poco a poco por la opinión ajena y hay que tener mucho cuidado con eso. Si estás viendo que hay falta de comunicación, que la balanza, el equilibrio no está, sino que va para un lado, o sea, para esta persona, todo, todo esta persona, todo, vos nada. Donde hay promesas que no se cumplen, estamos frente a un problema que podría ser peor, entonces tenés mucho cuidado con eso. El punto número cinco es que te hagas la pregunta, ¿te satisface la relación? ¿Realmente eso es lo que vos querés? Cuando estás con una persona así, la respuesta generalmente es no, directamente. Sí, después aparece esto de bueno, pero él o ella también tiene cosas buenas. También tenemos momentos donde nos llevamos bien, puede pasar, pero acá lo importante es toda la experiencia, no una parte. Empezás a disociarte, empezás a compartimentalizar cosas, a decir, bueno, esto sí, porque me conviene más. Y obvio, a tu mente le conviene mucho más pensar bien de esa persona y quedarse con los momentos placenteros o satisfactorios o de bienestar. Aunque si te pones a analizarlo más a fondo, esas situaciones son hasta plásticas. Siempre mirá las relaciones como un todo, no como por partes. Ah, tiene cosas buenas, pero tiene cosas malas. Todo es importante, ¿sí? Luego vos vas a hacer una balanza, por supuesto, pero todo es importante. Si yo te pregunto, te satisface la relación y lo primero que se te cruza por la mente o por el corazón es, la verdad que no, me gustaría que cambiara, me gustaría que dejara de hacer eso que hace, me gustaría que habláramos bien las cosas, me gustaría que cumpliera las promesas, me gustaría que me deje de engañar. Si todo esto pasa por tu mente, un problema hay, ahí. No puede ser que sigamos viendo para otro lado si esto es lo que está pasando. El punto número 6 es que aceptes lo que realmente buscas en una relación y compara con lo que te está pasando actualmente con esta persona. Y hay algunas personas que, por ejemplo, quieren consulta conmigo, todos los puntos los cumplen, pero quieren que yo les diga. Quieren que yo diga, si estás con un narcisista, es muy peligroso, andate de esa relación. Es muy importante recuperar la autonomía también cuando estás en vínculos traumáticos, cuando has sufrido trauma. La autonomía significa que puedas decidir y puedas también confiar en tu percepción en tu mente, en tus sentidos, en lo que estás viendo. El punto número 7 es que no nos enseñan a valorarnos, pero igualmente es nuestra responsabilidad aprender eso, aunque sea los tumbos. Aprendemos a los tumbos, de hecho. El tema es que a veces nos vamos como para el otro extremo, ¿no? A decir, ah, ahora voy a ser mala persona porque han sido malas personas conmigo. Pero esa es una pulga narcisista. O voy a dejarme llevar por las emociones. Entonces cuando acumule mucha ira, ahí exploto y todo sale mucho más fácil. Claro, porque la emoción siempre va mucho más rápido que la mente. No tenés que permitir que eso particularmente pase, pero sí aprender a respetarte. Eso implica un análisis mucho más profundo, de que puedas entender tus límites y sobre todo las consecuencias de esos límites. No que digas, ah, yo no quiero que hagan esto. Pero cada maldita vez que hacen eso, capaz se lo remarcas y pasa una y otra vez y una y otra vez y no hay consecuencias directas. No dejas de ver a esa persona. Tenés que tener en cuenta que tenés que ser vos quien rompa ese vínculo. Muchas veces la gente que es dejada se siente peor, generalmente se siente peor que la persona que deja, entonces. Pero si sos una persona que ha sido descartada, de todas maneras tenés que empezar el contacto cero. No hay excusas. O contacto mínimo, si es que hay hijo en común o algún otro compromiso de por medio. Otro punto que tenés que tener en cuenta es que la confianza se demuestra. Recordá que no estamos hablando particularmente de narcisistas estructurales, sino de personas que tienen este tipo de conductas en general. No podés dejar pasar el hecho de que no se comprometan contigo, el hecho de que fallen en sus promesas. O sea, si simplemente no vas a cumplir algo, no lo digas. ¿Por qué lo decís? Por algo es. O sea, puede ser que te esté manipulando con eso. Sí. Tengo un video hablando de future faking. Si no quieres dialogar y peor, si hay maltrato, algo tenés que hacer vos. O no esperar a que la otra persona corte o se vaya. Algo tenés que hacer. Porque de esa manera recuperás la independencia y recuperás el sentido de poder hacer algo. El poder, el empoderamiento justamente. Si todo el tiempo estás pasivo o pasiva dejando que las cosas pasen, eso va a acrecentar falta de dignidad. El punto número ocho es que no le exijas atención. Y sé que puede ser un poco absurdo en este punto pensar que viendo todo esto igual estés buscando que esa persona te dé atención, te escuche, te vea. Pero a mucha gente le pasa porque siguen en el vínculo. Porque todavía tienen esperanzas de poder hacer algo. Porque no se quieren rendir. Entonces, mucho cuidado si estás exigiendo o estás pidiendo o estás esperando atención de parte de esa persona. Las personas que tienen actitudes narcisistas quieren que toda la atención esté sobre ellos. Nunca sobre vos. Porque siempre va a haber un desequilibrio. Y si dan atención es porque quieren sacar algo de ti. Entonces capaz vos vas a exigir algo. En ese momento no van a dártelo. Pero si ellos necesitan algo de ti, sé que van a darte ese gusto. Son migajas. No caigas en ese juego porque es una trampa. Para que sigas en el vínculo traumático. Tus necesidades nunca van a ser escuchadas. Muchas veces me consultan o me dejan comentarios diciendo yo estoy con un narcisista o con una persona que hace todo lo que vos decís en los videos y yo le digo que no me mienta o me dijo que iba a dejar a la otra persona o me dijo que iba a trabajar en sí mismo pero no va a terapia. Y es como un reproche que no tiene sentido. Es como darle vueltas a lo mismo y estás todavía exigiendo algo que no te va a poder dar. Porque su estructura o su cosmovisión igualmente es narcisista. O sea, está centrada en sí mismo, en sus necesidades, en sus metas u objetivos y vos no estás en ese punto salvo como un medio para un fin. Eso sí. Pero luego vos no existís. Estamos hablando justamente de la autoestima, del autorrespeto, de hacer que los demás nos respeten. Que es un punto bastante complejo. Pero todo esto tiene que ver con eso, ¿sí? Tenés que salirte de ese lugar donde estás exigiéndole algo a alguien que no te lo va a dar nunca. El punto número 9 es que no entres en los juegos mentales que estas personas usan. Tengo un video hablando sobre las pulgas narcisistas y allí hablo un poco más a fondo de esto. Pero sí me refiero, por ejemplo, al trato de silencio para castigarle. Ellos te hacen lo mismo, entonces vos empezás a hacerle lo mismo, ¿no? Esto de, ay, no le voy a escribir para demostrarle que soy importante. No entres en esas dinámicas tóxicas, por favor, porque está muy normalizado, ¿sí? Por eso mucha gente dice, uh, pero yo veo narcisistas en todos lados. Tampoco hagas esto de discutir por discutir. Ya cuando entraste en este proceso de, bueno, estoy tan enojado o enojada que la empiezo a pelear y discutimos horas y horas y esta persona también, obviamente. Pero vos también estás en eso para sacarte la ira de encima de alguna forma. Es como una catarsis. O de ir a revisarle las cosas para encontrar a ver si te engaña. Capaz ya tenés indicios, pero necesitas saber si te engaña y capaz lo descubrís y sigue todo igual. Y después pasa lo mismo y, ay, a ver si me está engañando con otra persona o con la misma. Y entras en eso. Que eso te quita dignidad. Eso te quita autorrespeto todo el tiempo. ¿Por qué piensan que hay tanta gente que siente que no tiene autoestima, que no se quieren a sí mismos, como dicen, no? Que no hay amor propio. También esto de decirle, ah, te voy a dejar, eh, pero en realidad vos sabés en el fondo que no lo vas a hacer porque estás en el vínculo traumático. Entras en ese círculo de bronca, de ira. Que a esta persona le encanta. Le encanta que vos estés ahí. Tenés mucho cuidado porque esto te quita mucho autoestima. Recuerda que si aconsejamos mucho el contacto cero o la piedra gris o no darle atención a esas personas, es por una cuestión de autocuidado. No es para castigar a la persona, es por autocuidado. Es para que no te quiten más energía de la que ya te quitaron. El punto número 10 es que no deberías estar luchando por el amor de nadie. Si bien todos buscamos reciprocidad, o sea, el ida y vuelta, las personas equilibradas emocionalmente no van por la vida proyectando todos los demás, sacando la ira interna en contra de los demás, usando a las personas como bolsa de boxeo. Así como tú sientes afecto hacia una persona y eso te impulsa a sentir que querés que esté bien, que querés que sea feliz, que te gustaría hacerle feliz, que te gustaría estar presente. Y no hay intereses de por medio. Segundas intenciones me refiero a eso. Vos mereces lo mismo del otro lado. Si te están exigiendo de más, sin dar ellos su parte, como si esta persona tuviera un derecho que vos no tenés, eso se llama chantaje emocional. Lo vemos mucho en las familias donde hay estas dinámicas de, ah no, yo te di la vida, ah no, yo te di una casa, te di comida. Sí, era su obligación, pero bueno, una cuestión de puedo hacer lo que quiera con vos porque, y ahí agregan una excusa, uno de los peores efectos de la falta de respeto y de que alguien te use y te descarte, es el sentir enojo por ti mismo o ti misma. Pensar que no te supiste valorar, o sea, los reproches siempre van a ser hacia ti. ¿Por qué dejaste que todo esto te pasara? ¿Por qué no me quise un poco más? ¿Por qué no le puse los puntos? ¿Por qué lo perdoné o la perdoné tanto tiempo, tantas veces? Entonces, y mira, la mejor forma de hacer que la gente te respete, que tampoco es tan así, ¿no? Es como una forma de decir esto, pero bueno, hacerte valer es que falta de respeto de los demás y tus límites cuando no son respetados tengan una consecuencia directa, que no se quede todo en la nada o en palabras. Me faltas el respeto, no te respondo más, no te hablo más, no somos mi amigo, no quiero saber más nada contigo, lo que sea, pero que tenga una consecuencia. El problema es que nosotros no respetamos eso. ¿Por qué? Por miedo, por cuestiones culturales, porque estamos literalmente en un contexto horrible y no podemos irnos a ningún lado o dependemos de esa persona. Y es súper entendible, pero pensemos en las situaciones donde capaz podríamos hacer algo. Tiene que haber una consecuencia, pensar en esa palabra, una consecuencia. No es un castigo, tengan mucho cuidado también con eso, porque mucha gente piensa, ah, hago contacto cero, entonces soy igual de narcisista que el narcisista porque le estoy castigando con silencio. No, es una consecuencia de que esa persona se portó pésimo y por supuesto que se merece que no le hables más. Y yo sé que ponerle límites a la gente incómoda, hay algunas personas que por supuesto que quieren cosas de ti, quieren extraer de ti recursos y no les gusta nada. Por supuesto que reaccionan mal o dicen cosas pasivo-agresivas y eso te hace sentir muy triste, muy incómodo, más si es una persona que te importa, ¿no? Esto no significa que no sea tu obligación trabajar en ponerle límites a la gente y que tenga consecuencias. Tenés que levantarte y defenderte a vos mismo. Y aunque esta conclusión suene triste porque siempre pensamos, no, pero hacer solo las cosas, qué feo, qué deprimente, van a pensar que soy un pobre diablo, que no tengo a nadie, eso no nos gusta por supuesto, no queremos vernos en ese lugar. No importa que esto de luchar solo en contra de la corriente, en contra de todo el mundo, suene triste. Tenés que hacerlo y la idea es que llegues a un punto de tener tanta fortaleza interna y que seas muy fiel a tus valores, que los entiendas y que seas muy fiel a ellos, al punto de que la gente malintencionada y doble cara no tenga ningún interés en juntarse contigo porque dicen, ¿para qué? Si yo sé que esta persona se va a mantener fiel a sus principios, no van a querer luchar tanto por torcerte. ¿Y qué nos queda? Reconstruirnos solos, internamente, desde adentro hacia afuera, hacernos valer validando lo que nos pasa, validando la experiencia, no esperar que otro nos valide, nos diga, ajá, sí, sí, obviamente que necesitamos eso, ¿no? Que nos digan, sí, la verdad que fue muy feo lo que pasaste, se trata de un trauma, obvio lo necesitamos. Pero los primeros que tenemos que entender y tener eso en claro somos nosotros mismos. Tenemos que dejar de martillarnos la cabeza con la culpa falsa. Y sí, a mucha gente no le va a gustar que cambies, no le va a gustar que empieces a cumplir las consecuencias de que no respeten tus límites. Muchos van a odiar verte fuerte y seguro o segura y confiando en tus propias percepciones, no cayendo en el gaslighting. Y así todo, tenés que luchar por eso, es una meta, o sea, metas, una de ellas tiene que ser esta. Viste que hay mucha gente que te va a decir, ah, si vos te amás a vos mismo, vas a atraer gente buena a tu vida y gente que se ama a sí misma y no tanto a maltratadores. Bueno, esto pasa porque cuando vos empiezas a poner límites, esta gente se empieza a distanciar porque no tiene ganas de estar luchando tanto en contra de esos límites y realmente están fuertes. Eso es lo que pasa. Esta gente se empieza a distanciar, es como que no le gusta tanto eso. Te ven como una amenaza. No les interesa tanto porque allá afuera hay un montón de gente que no tiene este conocimiento y para qué van a perder el tiempo contigo si pueden ir y conquistan a alguien más, a un empático inconsciente. Llegan porque es una cuestión de números. Si te cruzaste con alguien así, no es porque vos tengas algo malo o porque era el destino o era el karma. Es porque es una cuestión de números. Sales a la calle y hay demasiadas personas que tienen estas conductas. Obvio que te ibas a cruzar con uno en algún momento. Con esto quiero decir que no se trata de magia, de que yo emano buenas vibras, entonces atraigo gente buenas vibras. No, no es eso. Es una cuestión pragmática. Cuando realmente te valides, valides tus emociones, respetas ese estado tuyo de vulnerabilidad o de necesidad de estar solo o de necesidad de que te escuchen o de una necesidad de decir algo bien fuerte porque te parece que es lo justo. Poner ese límite y hacerte valer. Con eso le vas a enseñar a la gente cómo te tiene que tratar o que no te traten directamente. Y sí, puede sonar muy duro porque al final decís Uh, pero me voy a quedar solo. Vas a ver que poco a poco vas a ir conociendo gente y vas a ir haciendo espacio para que entre gente empática realmente. Pero tenés que tener tiempo para conocer a esa persona y ver que realmente vale la pena. Estas personas que no tienen doble intención no van a renegar de tus límites. Y esa es la clave. Cuando vos le pones límites a una persona empática no se enoja con vos y te empieza a hacer el tratamiento de silencio. Simplemente dice, ah, discúlpame, no sabía que te molestaba eso. Listo, no lo hago más. Y no lo hace más. Y punto. Esto es así porque estas personas, al igual que vos, están tratando de hacer su vida. Viviendo su vida. Haciendo su agenda personal. Tratando de crecer, tratando de estudiar, de trabajar, de formar una familia, lo que sea. Pasar tiempo con sus seres queridos. No buscar destruir y robarle los recursos a los demás y andar con segundas intenciones. Con nadie es perfecto. Pero estoy hablando de que no tiene sentido de derecho y le pongo un límite por algo. No hay conflictos como cuando me he relacionado con personas que sí tienen estas características narcisistas. Es la principal barrera. O sea, vos le pones esa barrera y ellos no pueden acceder a tus recursos, a tu atención, a que quiero plata de vos o que quiero esto, que quiero lo otro. No pueden acceder porque le pusiste esa barrera. Y yo sé que no hay mucha gente buena y que es difícil todo eso, ¿no? Pero tarde o temprano te las vas a cruzar. Te lo prometo. Y lo bueno es que toda la gente destructiva que te cruces poco a poco también se va a ir alejando. Y por más que sientas la soledad, siempre va a ser mucho mejor que esta gente esté lejos de ti. Y bueno, si te gustó este video, dale un me gusta, déjame un comentario abajo con tu experiencia, quizás si tenés algún otro consejo. Te voy a dejar el link a mi libro en Amazon. Ahí está en papel y en formato también de ebook. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima. Chau.